Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver un caso que es de una desaparición en el medio de la absoluta nada, lo cual obviamente trajo muchas teorías, muchas preguntas y hasta ahora ninguna respuesta. Este es el caso de Rebecca Coriam, quien desaparece siendo una tripulante en el crucero de Disney Wonder frente a la costa del Pacífico de México la mañana del 22 de marzo del 2011. La última vez que la vieron fue desde una cámara de seguridad en una sala hablando por teléfono con cara angustiada, o eso es lo que se puede interpretar desde las cámaras de seguridad, video que no tenemos porque no se encuentra en ninguna parte. Así que este es el caso que desde ese momento en el cual estaba hablando y se la podía ver desde las cámaras de seguridad, desaparece para siempre y nunca más se la encuentra. A todo esto, de nuevo lo digo, desaparece en un crucero, y más específicamente en un crucero de Disney, quienes obviamente estaban más interesados en no recibir ninguna publicidad desfavorable, así que no se involucraron demasiado en lo que es salir en las noticias y realmente exponer el caso al mundo. Pero bueno, sin más, empecemos directamente con el caso, con su vida, cómo desapareció y las teorías. Como ya vieron, esta es Rebecca. Rebecca nació el 11 de marzo de 1987 en el hospital Condesa de Chester, Inglaterra. Ahí ella vivió con sus padres, su hermana y sus dos hermanos adoptivos. Se graduó de Chester Catholic High School y cuando era joven tuvo un trabajo en el zoológico donde habían ya trabajado familiares suyos anteriormente en Chester. En su adolescencia decidió unirse a los cadetes del ejército británico y asistió a la Universidad de Plymouth en Exeter. Y allí es donde estudió ciencias deportivas. Luego de esto obtuvo un puesto de voluntario dentro de los cadetes y se pasó a estudiar a la Universidad de Liverpool Hope. Luego de esto, ella pasó cuatro meses enseñando en Camp America en Maine y esa es la última etapa de su vida que conocemos antes de lo que pasa en el crucero de Disney. Ya que en junio de 2010, ella empieza con las entrevistas para el Disney Cruise, que es esta nave gigante que pueden ver acá, súper divertida, súper linda y bastante cara también, que es en donde se va a desarrollar la historia. Pasó todas las entrevistas y por fin fue contratada. Después la capacitaron en los parques de Disney y luego sí la empezaron a mandar a los cruceros. A partir de ese momento en el que la pasaron a trabajar en estos cruceros, ella pasó cuatro meses viajando en las Bahamas y luego fue a ver a su familia con dos meses de descanso que tenía. Al volver a trabajar, la pusieron específicamente en el Disney Wonder y le cambiaron la sede a la sede de Los Ángeles. Pero resulta que en este tiempo su abuelo murió, así que se tomó unos días de descanso y volvió a ver a su familia. No se imaginaban ellos que esta sería la última vez que la viesen en persona, pero así lo fue. Así que luego de visitar a su familia, ella tuvo que volver a trabajar al barco, así que se volvió a Los Ángeles. Todo ese tiempo, hasta su desaparición, ella se contactaba con su familia a través de Facebook. Mandaba mensajes casi todos los días y de hecho el día antes de zarpar, le había prometido a su madre llamarla para comprobar que estuviese todo bien, para contarle detalles, etc. Una cosa normal. El problema empieza cuando la madre no recibe esa llamada. Rebeca iba a salir con el crucero y ella iba a llamar a la madre cuando todo estuviese en orden. Nunca la llamó. Y al instante los padres tuvieron mucho miedo de lo que podría haberle pasado. Porque no era normal, ella se comunicaba todo el tiempo, así que definitivamente era algo malo. Resulta que a las 9 am del 21 de marzo del 2011, Rebeca no asistió a su turno en el barco. Estaba al frente a la costa de México y ella se tenía ya que haber preparado para empezar a trabajar, pero no aparecía en ninguna parte. No estaba en su habitación, no estaba en ninguna sala común del crucero, no estaba en las salas de los trabajadores, no estaba en ninguna parte. Incluso intentaron llamarla por los altavoces, pero nunca se presentó. Acá es donde intentan encontrarla por las cámaras de seguridad y van viendo qué pasó la noche anterior. En el video de seguridad a las 5.45 am, la encuentran y acá está más o menos lo que pasó, ya que no tenemos el video. De hecho, probablemente no lo tengamos por la misma razón por la que no tenemos el informe forense, por la que nadie pudo ver el informe forense, porque tienen información privada de la compañía. Pero, según las fuentes, esto es lo que pasaba en ese video a las 5.45 am. En este video, Rebeca se encuentra en la sala de tripulación intentando hablar por teléfono con una persona. Acá es cuando dicen que su cara parece como angustiada, parece como si estuviese de mal humor o triste. Y de hecho, una persona se acerca a preguntarle si está bien y, según las personas que describen esto, claramente se ve en el video que ella dice sí. Después de esto, cuelga. Lo último que se puede ver de lo que estaba pasando es que literalmente se arregla el pelo, se mete las manos en los bolsillos y se va. Esto es lo último que tenemos de ella en cámara ante cualquier persona. Nadie más la ve nunca. Desaparece de cualquier plano. Obviamente, si esto de la llamada y la cara angustiada no hubiese pasado, hoy en día no tendríamos las teorías que tenemos. Ya que a partir de esto salieron a flote un montón de hipótesis sobre qué cosas pudieron haber causado que ella estuviese con esa cara y de ese humor antes de su desaparición. Inmediatamente después de ver los videos de seguridad, la empiezan a buscar por todas partes. La tripulación la buscó, obviamente, en su cuarto, en todos los lugares donde los trabajadores se pudiesen meter, en diferentes salas del barco. Obviamente, un crucero es enorme, pero bueno, la buscaron por todas partes y no encontraron absolutamente nada más que sus pertenencias en su cuarto. Y acá viene la primera cosa extraña sobre el comportamiento de Disney. Resulta que los padres de Rebecca obviamente se enteraron y decidieron viajar hasta Los Ángeles para ver dónde estaba su hija. Básicamente, para ver si podían encontrar algo, para ver si podían ayudar, para que les explicaran lo que estaba pasando. Porque su hija había desaparecido en el medio del agua en un crucero que se supone, se supone, es seguro. Que aclaremos, ya que estamos, que no es la primera historia en la que una persona se pierde en un crucero y no la encuentran más. Pasa de 25 a 30 veces al año esto. No será un montón, pero es un crucero. Dada la cantidad de personas que hay en un crucero, la cantidad de cruceros que hay por año, es bastante. Hay montones y montones de casos como esto, en realidad que se acumularon a través de los años, de gente que nunca más apareció, de gente que no sabemos qué les pasó. Pero bueno, los padres decidieron viajar todo el camino hasta allá para ver qué les podían decir. Así que, según ellos, Disney los convocó y los llevó en un auto totalmente blindado hacia el barco. Ahí, obviamente, no los hicieron entrar por la puerta principal, sino que más bien los hicieron entrar por un lugar que estaba apartado por donde casi nadie entraba. Hasta acá supongo que es una reacción normal de una compañía el hecho de no causar un revuelo alrededor de una situación tan complicada. Pero, a ver, lo que sigue es totalmente fuera de lugar. Ya que, obviamente, ellos después de subir y tener toda esa charla se fueron, pero el barco no quedó a disposición de la policía para nada, para que siguieran investigando. Es decir, sí se podían subir investigadores si querían al barco para poder investigar, pero el barco seguía en funcionamiento. Es decir, el crucero siguió, bajaron la gente que se tenía que bajar en Los Ángeles y subieron a otra tripulación, subieron a más gente. Los horarios seguían, nada se había cancelado. Primero que nada, establezcamos que la chica desaparece y tres días después recién llegan a Los Ángeles, por lo cual, tres días después recién se puede investigar. Desde el principio perdemos las horas clave. Este tipo de investigaciones se tienen que llevar a cabo lo más rápido posible y nada, tardaron tres días en llegar a Tierra. Y encima que se suba gente apenas se bajó la otra tanda de personas que venían, entorpece toda la investigación. Básicamente estás pisando por todas partes donde ella pudo haber estado, estás moviendo objetos que ella pudo haber dejado. Un lío, directamente un lío. Es decir, deberían haber sido profesionales, deberían haber colaborado con la justicia y dejar todo a disposición de los investigadores, pero no lo hicieron. Siguieron con el transcurso de los horarios del crucero. Entonces, luego de subirse a la familia de Rebecca, el Capitán del Wonder los recibió y les explicó lo que era su teoría acerca de lo que le había pasado a su hija. La teoría del Capitán hace dudar bastante acerca de qué pasó realmente y qué están ocultando, porque no puede ser que tenga una teoría tan normal y errada. Casi imposible realmente. Miren, lo que el Capitán les dijo fue que según él, Rebecca estaba tal vez en un mal lugar del barco, tal vez muy encima de la pared. Vino una ola y se la llevó. Una ola. En todo caso y como mucho, podrías decir que una ola sacudió el barco y ella pudo estar muy cerca de la pared y se fue para el otro lado, pero obviamente los padres quisieron corroborar esto y fueron a ver a dónde se supone que ella había estado para que la ola se la llevara o lo que sea que le haya pasado para caerse del barco. Resulta que el lugar que indicaba el Capitán en el que ella pudo haber estado era una pileta que estaba rodeada por paredes. Según él, detrás de esas paredes vino una ola y bueno, se la llevó. Al ver las paredes de las cuales el Capitán estaba hablando, los padres empezaron a no creer absolutamente nada de lo que les pudiese decir Disney. Estas son las paredes de las cuales habla el Capitán. Como verán es un poquito imposible que en sí una ola venga y en todo caso si fue una ola la causante de que Rebeca se cayera en todo caso debió haber sacudido el barco con una cierta fuerza para que ella se tambaleara y se cayera, ¿no? En el supuesto caso de que se pudiese caer desde terribles paredes. Pero bueno, hipotéticamente hablando, si hubiese habido una ola lo suficientemente grande y fuerte como para hacer todo eso, hubiese causado repercusiones en el barco y en el lugar donde azotó. No había nada extraño, no había absolutamente nada fuera de lo común. Sabemos esto porque, bueno, no encontraron nada y aparte porque ningún pasajero pareció notar nada extraño. De hecho, a la salida cuando estaban bajando los noticieros obviamente esperando interrogaron a la gente. Algunos de estos testimonios decían que no habían notado absolutamente nada pero ya no es que una ola gigante sino que no habían notado tampoco que el personal estuviese buscando desesperadamente por alguna parte a Rebeca. Ni siquiera se habían escuchado ruidos básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Nadie la estaba buscando, tiene una teoría medio patética acerca de lo que le pudo haber pasado a Rebeca. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los investigadores decidió ir a preguntar a la tripulación si habían visto algo, si sabían algo de Rebeca o de lo que había pasado. Las respuestas de la tripulación fueron un poco preocupantes. Entre las personas a las que había entrevistado estaba un cantinero que era parte de la tripulación quien le dijo que no solo no sucedió sino que aparte esa es la respuesta que tenía que dar. Que sabía que no podía decir otra cosa. Dando a entender que no podía hablar. Pero entre las personas que decidieron mantener su identidad como secreta se encontraban varias que sugerían que en realidad Disney estaba guardando información. Que no se estaba diciendo todo lo que se sabía acerca del caso de Rebeca. Así que el periodista investigador John Ronson que fue aquel que estaba en ese momento cuestionando a la tripulación decidió que no podía realmente decir nada. Lo que concluyó fue que Rebeca se terminó cayendo en un área del barco que estaba medio abierta que creo que es esta de acá que están viendo que sí es un poco más baja y sí puede ser más posible desde ahí que Rebeca se cayese. El tema de esto es que en esos lugares hay muchas cámaras. Como se imaginarán un crucero tiene que tener varias medidas de seguridad. Es imposible que no tengan medidas de seguridad para nada. Más aún que es un crucero para familias que es un crucero lleno de nenitos. Entonces están las cámaras de seguridad y probablemente algún otro sistema de seguridad aparte. Pero acá está el problema. La última vez que vimos a Rebeca estaba en un video de seguridad en otro lugar hablando por teléfono. Entonces si se hubiese caído desde ese lugar tendríamos algo de video. Aún así aunque realmente no tenía todo el sentido del mundo decidió que esta iba a ser su teoría. Así que se la contó a un trabajador de la cubierta del barco quien lo desmintió y le dijo que estaba equivocado que la historia no había sido así y que todo el barco sabía lo que había pasado en realidad. Acá es donde nos enteramos de que el barco tenía su propia teoría interna que se pasaban a haber encontrado una ojota según algunas fuentes y dos ojotas según otras o sandalias como le digan en su país. Encontraron una de esta cerca de la pileta y decidieron que era de Rebeca. Este lugar era la pileta de la tripulación donde era sabido que Rebeca frecuentaba para relajarse y tomarse un tiempo libre. El tema es que obviamente este investigador este periodista decidió ir a ver dónde se encontraba este lugar y tuvo la misma reacción que los padres en realidad que es que es imposible que Rebeca se haya caído de ahí porque una vez más tenemos un montón de paredes alrededor que hacen completamente ridículo siquiera pensar que alguien se puede caer desde ahí. Y una vez más aparte de todo esto había cámaras. Es decir tenían que estar todas las cámaras totalmente deshabilitadas en ese momento como para que no tengamos ningún video acerca de cómo se cayó esta chica. Todo muy conveniente ¿no? Aparte me resulta totalmente extraño que toda la tripulación tuviese estas teorías de que se cayó y que aparte de todo asimilaran automáticamente que esas sandalias que se habían encontrado eran de Rebeca. ¿Por qué asimilaron eso? No tengo idea porque después se probó que no eran de ella siquiera. Pero antes de que se termine la investigación de todos modos y las preguntas a los tripulantes de la nave uno de estos le dijo al periodista que si bien parecería extraño que una persona se caiga desde ahí las mareas ese día estaban un poco fuertes que eran difíciles y que tal vez entonces tendría sentido lo que había dicho el capitán que donde estuviese Rebeca igual igual hubiese caído que ya había casos de gente que se terminaba casi cayendo del barco por estas razones en base a todas estas cosas extrañas que acabo de relatar de todas estas discrepancias de lo que dicen los encargados del barco vamos a ver qué teorías se armaron obviamente lo primero y principal fue que ella se fue por la borda es decir que se cayó y obviamente para aquel que no lo sepa si te caes de un crucero miren lo alto que es te morís es como cemento te morís así que lo primero que se dijo fue bueno se cayó y se murió y tomaron la versión del capitán del barco que era que había una marea fuerte vino una ola se la llevó la ayudó a caerse del barco y bueno nada murió el tema es que la policía de las Bahamas se supone que le iba a entregar un informe final a todas las partes que lo necesitasen eso incluía la familia de Rebecca ellos nunca recibieron tal informe por lo cual toda esta versión no podía ser comprobada también hubieron algunos detectives británicos que recibieron ese informe ese supuesto informe pero decidieron no compartirlo porque tenía información restringida y luego surgió esta hipótesis de que ella estaba en una mala relación basado en la llamada que había hecho y en la cara que había puesto en las filmaciones de seguridad según esta teoría se supone que ella estaba en una mala relación que las cosas estaban fatales que después de esta llamada empezó a deambular sola y que quién sabe qué le pasó después que tal vez se tiró a propósito que tal vez se cayó por estar justamente deambulando muy tarde sola no sé exactamente qué clase de sentido tiene esto pero fue una de las primeras teorías en salir también simplemente porque es fácil de pensar supongo siguiendo la misma línea de pensamiento otros apuntaron a que en realidad ella estaba en un triángulo amoroso con unas personas del barco cosa de la cual no se habló nunca más pero una de las teorías que me parece mucho más interesante y menos probable pero bueno no le quita eso interesante que tiene es que ella sigue viva ahora esto viene por dos cosas primero la familia de Rebeca había recibido un mail en el cual una persona decía que la había visto en Venecia con un hombre que estaba 85% segura de que era ella y lo segundo es que dos meses después de su desaparición el banco contactó a la familia para avisarle que había actividad en su tarjeta de crédito lo cual obviamente si estás desaparecida o muerta no puede pasar esto por supuesto desesperó a la familia completamente no se lo esperaban no sabían qué le había pasado a su hija y de repente había actividad en su tarjeta de crédito y encima una persona les había dicho que la había visto en alguna parte del mundo con otra persona viva lo peor de todo es que estas actividades extrañas no paran ahí en septiembre de ese año el tío intenta entrar a la cuenta de facebook de Rebeca para ver mensajes para ver qué había pasado para ver si podía descubrir algo y resulta que al entrar descubre que la contraseña de su cuenta había sido cambiada es decir alguien más le estaba usando la cuenta y no sabemos si es Rebeca o si es la persona que tal vez mató a Rebeca en mi opinión queda completamente descartado el hecho de que fuese algún amigo o amiga intentando guardar la cuenta de Rebeca porque en todo caso la familia lo sabría vos traes la cuenta de una amiga la necesitan para investigar le decís a la familia obviamente así que queda descartada esa idea y tiene que ser alguien externo o Rebeca y hay por supuesto una última teoría que es la más fatal que tiene que ver con que haya sido un crimen es decir que la hayan matado o que hayan abusado de ella que también entra en el mismo círculo que la trata como había dicho antes la teoría que tenía la tripulación se basaba básicamente en estas ojotas sin dueño supuestamente encontradas en la pileta de la tripulación y como primer testigo de que estas no eran de Rebeca tenemos a una compañera suya llamada Melissa Melissa nos dice que en realidad ella sabía que estas ojotas no podían ser de Rebeca ya que no pertenecían a su talle para ella era completamente evidente y le parecía completamente extraño que en sí Disney no fuese a preguntarle justamente a la persona cercana a Rebeca si podían ser de ella y que simplemente supusiera que lo eran solamente para fomentar esta teoría de que se cayó o se tiró lo que sí confirmaba Melissa es que su amiga era un poco temeraria y que es posible que se haya intentado subir a alguna parte de la pared para mirar hacia el otro lado y que de ahí pudo haberse caído pero más allá de eso dudaba bastante de la versión oficial que había sacado Disney así que en 2016 el investigador privado de la familia ya que habían contratado obviamente un investigador privado porque los investigadores de Disney daban risa confirmó de una vez por todas que eso que se había encontrado que estas ojotas que se habían encontrado no eran de Rebecca que no pertenecían a ella ni en talle ni en nombre ya que al parecer tenían nombre y número de cabina de otro tripulante así que a partir de este punto tuvieron razones obvias para desconfiar de la versión de Disney y de todo lo que les dijesen debido a esto se fueron las sospechas automáticamente a un crimen es decir si descartamos que se haya caído del barco solo tenemos esta opción y esta teoría la fomenta especialmente Chris Mattenson quien era un funcionario del parlamento según él cuanto más miras más huele a podrido más huele a crimen esta persona afirma tener una copia del informe que la familia nunca recibió y que este informe tiene cosas muy feas sobre el caso y aparte de todo John Anderson que es uno de los investigadores que trabajó con la familia y que estuvo muy metido en el caso confirmó también que lo que había dicho el tripulante sobre el mar sobre las olas que estaban muy fuertes el día de la desaparición era falso el agua estaba muy tranquila ese día pero aparte de todo esto también tenemos a Barón John Prescott quien dice casi con total seguridad que alguien la hizo caer por la borda que si bien pudo haberla tirado o pudo haber provocado su caída también pidió que las leyes británicas permitieran investigar más a fondo en este caso y en casos a futuro ya que como dije si bien no son un montón de casos suceden igual no hay mucho más que decir acerca de este caso ya que no se sigue investigando tan a fondo obviamente la familia sigue buscando pero Disney se quedó un poco apartado del asunto como dije no quieren absolutamente nada que ver con mala publicidad lo que sí les voy a decir es que la familia tiene un sitio web donde pone más cosas o cada cosa que descubren acerca de Rebeca pero bueno eso es todo lo que tenemos por hoy esas son las teorías lo que pasó y quién era Rebeca Coriam espero que les haya gustado el caso no se olviden de visitar más casos están acá en alguna parte de la pantalla acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós gracias y Gracias.